En la mosca justa de hoy, ataremos una versión de la clásica Yook Boom. Este bicho que ha resultado ideal para pescar truchas en todos los ambientes y también ideales para pescar truchas migratorias. Primero colocamos el anzuelo en la morsa y luego vamos a forrar la pata del anzuelo. En la parte que será el cuerpo de la mosca. Debemos dejar libre en la parte de adelante aproximadamente un espacio similar al ojo del anzuelo llegando atrás hasta la punta de este. Ahora buscamos la cola de ardilla gris, cortamos un mechón de pelo y vamos al emparejador. Previo a introducir el mechón debemos limpiarlo bien en la parte trasera descartando todos los pelos cortos o lana que pueda haber quedado. Luego lo emparejamos, tomamos las puntas y vamos a medir la cola de la mosca que será similar al cuerpo. Calculamos que la parte de adelante del pelo ocupe exactamente el lugar del cuerpo. De esta manera tendremos una forma cónica cuando pasemos el chenil sobre este. Fijamos el mechón firmemente de ida y vuelta y vamos a colocar primero el chenil limpiando una de las puntas y atando solamente los hilos centrales. Lo atamos junto a la cola y hacemos lo mismo con el alambre de cobre que utilizaremos para tomar la pluma. Dejamos ambos materiales hacia atrás y ahora vamos a colocar las patas de goma. Ataremos en la parte superior o lomo del anzuelo tres pares de patas. Luego tomamos el chenil y lo empezamos a enrollar desde la cola hacia la cabeza calculando la cantidad de vueltas que daremos entre las patas y adelante. Debemos tener cuidado de no pasarnos adelante y ocupar con el chenil parte de lo que luego será la cabeza de la mosca. Para dar el largo a las patas debemos levantarlas todas perpendiculares al anzuelo y cortarlas sin estirar. Ahora vamos a seleccionar una pluma destesada en Silver Banger. Limpiamos la parte web, cortamos el canuto y atamos junto a la cabeza. Para realizar el hackle Palmer debemos cerciorarnos de que la pluma haya quedado con su parte brillante hacia el frente y la parte opaca hacia la cola cuando la giremos. Damos dos o tres vueltas frente al chenil y luego enrollamos hacia atrás. Tomamos el alambre, cortamos el excedente de este y la punta de la pluma que nos quedó atrás, emprolijamos la cabeza y estamos listos para cementar. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso daremos terminación a la mosca con una resina UV. Cuando le hayamos dado la forma deseada, simplemente curamos con la linterna y nuestra hermosa jukebook estará lista para pescar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!